¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hoy es lunes, estamos cansados por supuesto, pero bien disfrutados, porque ayer gozamos a todo lo que da en el Carnaval Carolina dos mil veintidós, y ahorita le voy a informar un poquito, no se preocupe productor, ahorita le voy a informar un poquito, mientras tanto le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a los que nos ven aquí a través de Hola News Edición Especial, muchas gracias por ser parte de este noticiero, hoy lunes 15 de agosto, que rápido ya la mitad del mes y el mes aumenta, más bien dicho camina, y nosotros cansaditos pero bien contentos de poder haber disfrutado ayer y de poder saludarlos el día de hoy aquí en Estrella TV, Canal 16 en Charlotte, Canal del Norte, así como también por Cable Spectrum, Canal 811, y por supuesto allá en Charleston, Canal del Sur, a través de Estrella TV, Canal 31, y Azteca América, Canal 29, y los diferentes sistemas de cable. Pues como le dije, Carnaval Carolina dos mil veintidós fue todo un éxito el día de ayer, estamos viendo imágenes donde la gente disfrutó, donde el espectáculo estuvo sensacional, a mí lo que me llamó mucho la atención fue por supuesto el cariño que le tiene el público a las estrellas que vemos en la televisión, en este homenaje también a Carmen Salinas, ahí estamos viendo al productor Juan Osorio, así como también a Adriana Fonseca, y obviamente a la Internacional Sonora Santanera, que amenizó ese homenaje a la señora Carmen Salinas, de verdad todo el público, muchas gracias, pero obviamente el público disfrutó del bonito jaripeo con esos toros y esos jinetes, que bueno, mira, estamos viendo imágenes donde disfrutamos y gozamos a lo máximo, así como también el público no solamente disfrutó de entretenimiento, sino de los buenos antojitos mexicanos, centroamericanos y de lo que hubo allá, mira, ahí como la gente está con como la vendimia, todo lo que da en toda su expresión en esta gran fiesta de Carnaval Carolina dos mil veintidós y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Es una fiesta que se celebra y que la hacemos con todas las ilusiones del mundo y espero que si usted no fue el próximo año nos acompañe para que disfrute de una edición más de el Carnaval Carolina dos mil veintidós. Más adelantito tenemos una nota ya amplia y completa de todo lo que fue este evento. Mientras tanto, nosotros tenemos noticias aquí en Hola News, edición especial. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Básicamente, este referéndum convocado aquí en el condado de Dorchester busca básicamente prolongar por 15 años más, no crear, sino prolongarlo, el impuesto que ya actualmente se cobra en este condado y que se denomina el 1% a las ventas. En el año 2004 se convocó el primer referéndum y se aprobó el recaudo de 735 millones de dólares para realizar obras, pero este presupuesto ya se ejecutó en su totalidad. Por eso, es necesario convocar un segundo referéndum para aprobar la continuidad del impuesto del 1% sobre las ventas y servicios en el condado de Dorchester. Tomó alrededor de 17 años ejecutar el presupuesto de este impuesto. El punto es que nos hemos quedado sin recursos para proyectos adicionales. Por esa razón, incluimos en las elecciones de noviembre un referéndum para aprobar la continuación del ya existente. El referéndum fue convocado para el 8 de noviembre, pero antes se realizará una audiencia pública para escuchar a los ciudadanos de Dorchester sobre la continuidad del impuesto del centavo o del 1% en las ventas. Este referéndum se ha socializado en medios de comunicación a través de reuniones públicas, hablando con diferentes grupos. Ya he hablado con un par de grupos en las últimas semanas. Seguiremos haciendo esto. Ya hay una audiencia pública programada para el 19 de septiembre. Si los habitantes de Dorchester aprueban el impuesto, este tendrá dos condiciones. Primero, su cobro debe durar máximo 15 años. Segundo, el recaudo no debe exceder los 735 millones de dólares. En cualquiera de los dos casos anteriores se aplicará el primero que se cumpla. Este impuesto se invertirá exclusivamente en la construcción de nuevas carreteras, ampliación de las principales vías existentes, pavimentación de más de 150 millas de caminos de tierra, mejora de intersecciones, repavimentación de calles y reparación de aceras. Bien, finalmente han sido muy claros los representantes del Consejo del Condado de Dorchester en explicar que tan pronto se llegue al límite de 735 millones de dólares, se suspenderá el recaudo de este impuesto. Esta es la información que tenemos por el momento desde Carolina del Sur en el Condado de Dorchester. Yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Muchas gracias. Tenemos más noticias, por supuesto, aquí en Hola News, edición especial. Pero antes de las noticias, vamos a ver cómo se comportará el clima mañana. Para eso está la bella Zucca con nosotros, aquí en Hola News. Adelante, Zucca. Ya estamos listos y preparados a través de Hola News, edición especial. Te traigo la información climática para mañana martes 16 de agosto. En la ciudad de Charlotte se esperan formaciones de chubasco durante toda la mañana, con máximas que se elevarán a los 85 grados, las mínimas en los 67 grados. Los vientos estarán soplando desde el suroeste de 5 a 10 millas por hora y se espera un 66% de humedad. Por la noche, en la ciudad reina, se esperan formaciones de tormentas dispersas. Y de esta manera, nos dirigimos hasta la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, donde mañana martes, cielo prácticamente cubierto. Máximas que se estarán elevando los 87 grados, las mínimas, alrededor de los 74 grados. Los vientos estarán soplando desde el este de 5 a 10 millas por hora y se espera un 68% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, formaciones de tormentas dispersas. Ese es el pronóstico del clima. Lo invito a que se organice y, por supuesto, que siga conectados con nosotros a través de Hola News, edición especial. Gracias, Uja, por la información del clima aquí en Hola News, edición especial. Y, por supuesto, que aquí tenemos más noticias de lo que ocurre en las Carolinas. Para eso está nuestra reportera Lilia Salgado. El proyecto Swim Aller prueba los niveles de bacterias en 20 sitios populares para que sepa cuándo y dónde es más seguro nadar. Las muestras se recolectan y analizan todos los miércoles de mayo a fines de octubre para determinar la cantidad de bacterias en Terococcus presentes. Los resultados de las pruebas se publican tan pronto como están disponibles para que pueda tomar decisiones informadas sobre cómo mantenerse a salvo usted y su familia en el agua. Todos los datos se recopilan y generan conforme a un plan de proyecto de garantía de calidad aprobado por el DHS. Las muestras son analizadas por el personal de Charleston Waterkeeper en el Laboratorio de Investigación de Hidroquímica del Departamento de Geología y Geociencias Ambientales de la Universidad de Charleston. Los resultados que superan el estándar de la calidad del agua de Carolina del Sur de 104 CFU diagonal 100 mililitros se indican en rojo e indican que nadar puede exponer a patógenos. Charleston Waterkeeper utiliza los datos de Swim Alert para identificar vías fluviales contaminadas y abogar por proyectos de limpieza y financiación. Desde el 2013, Swim Alert ha ayudado a obtener más de un millón de dólares en fondos estatales y locales para trabajos de limpieza en arroyos y ríos locales con James Aisland y Ellis Criggs. Los datos de temporadas pasadas están disponibles en Swim Alert Date. Para saber más información y ver el mapa puede visitar charlestonwaterkeeper.org diagonal Swim Alert. Reportó para Hola News Edición Especial Lilia Salgado. Gracias Lilia por la información. Oye, muchas gracias también a nuestro querido Juan Carlos Belilla quien siempre está pendiente para que nosotros nos informemos a través de este noticiero. tiene las noticias de lo que ocurre en las Carolinas y aquí está Juan Carlos Belilla. Durante la actual temporada de verano son muchas las cancelaciones y retrasos que se han venido presentando en varios vuelos por parte de algunas aerolíneas que prestan sus servicios en el aeropuerto internacional Douglas de Charlotte, entre ellas American Airlines, la aerolínea más representativa de la terminal. Para muchos expertos en temas de tráfico aéreo, toda esta confusión y malos momentos que han vivido infinidad de viajeros en el aeropuerto de la Ciudad Reina y en varias terminales del país se ha debido en especial a la falta de pilotos que han tenido que enfrentar varias líneas aéreas en toda la Unión Americana. A esto se suma la falta de personal en los aeropuertos. Cabe señalar que Dennis Taylor, que pertenece al sindicato de pilotos de American Airlines, expresó que las cancelaciones y retrasos se deben a la escasez de pilotos que hay en todo el país. Para no seguir generando este cuadro confuso entre viajeros y American Airlines, la aerolínea tomó la decisión de cancelar más de mil vuelos entre septiembre y octubre del presente año desde el aeropuerto internacional Douglas de Charlotte. Los ajustes realizados incluyen la cancelación de 504 vuelos en septiembre y 595 en octubre. Cabe resaltar que los clientes que resulten afectados por esta decisión de la aerolínea serán contactados cuanto antes para presentarle nuevas opciones de vuelo o si lo desean puedan solicitar un reembolso. Desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Belilla para Hola News, Edición Especial. Gracias, Juan Carlos, por la información. Nosotros pasamos ahora a la sala de redacción de Hola News, Edición Especial, con lo que ocurre, por supuesto, y siempre Alejandra Gallardo está pendiente de lo que ocurre aquí en Las Carolinas. Mi querida Alejandra, cuéntame qué me tienes el día de hoy desde la sala de redacción de Hola News, Edición Especial. Adelante, Alejandra. Un saludo para todos en el estudio de Hola News, Edición Especial. Efectivamente, ya estamos desde la sala de redacción. Hemos revisado la información más relevante de Último Momento y aquí le presentamos los detalles. Acompáñame. Estudiantes en Carolina del Sur y un bajo porcentaje de Carolina del Norte regresaron a las aulas este lunes para dar comienzo al nuevo año escolar. Las escuelas en los condados de Chester, Chesterfield, Lancaster y York, así como el condado de Avery en Carolina del Norte hicieron su apertura. Autoridades de varias de las escuelas que comenzaron clases el día de hoy en Las Carolinas, manifestaron que este año nuevo escolar, los padres de familia y los estudiantes notarán más seguridad en los recintos escolares. En la madrugada de este domingo, tres personas fueron víctimas de disparos al norte de Charlotte, cerca del centro comercial North Lake. En los hechos, una persona fue declarada muerta en el sitio y otras dos fueron trasladadas a un hospital local, según el departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg. Ante el inicio del nuevo año escolar, los conductores de autobuses escolares en Carolina del Sur solicitaron a través de un comunicado que se tenga más precaución y paciencia sobre la vía. Cabe señalar que los conductores de autobuses reciben una capacitación para mantener seguros a los estudiantes en sus recorridos. Disfruta de la buena música, músicas incomerciales, tres géneros, programación en vivo, pop rock, reggaeton, tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now, llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres. En la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza la raza 106.1 FM o descarga la aplicación la raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como la raza 106.1 FM Charlotte. Juntos nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de botas y a caballo. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta con ustedes aquí en Ula News edición especial hoy lunes 15 de julio. Tenemos más noticias, por supuesto. A continuación. El sábado anterior en horas de la mañana, la sede principal de la Torre Love Firm, ubicada en la Central Avenue de la Ciudad Reina, hubo un gran espectáculo jamás antes visto, inclusive superando el de años anteriores. Fue invadida por una interminable fila de coches donde pequeños, jóvenes y padres de familia se dieron cita para recibir las mochilas y regresar con todo al nuevo año escolar que está a pocos días de comenzar. Para todo el equipo de la Torre Love Firm, encabezado por el abogado Estefan Latorre, quien estuvo en primera fila junto con su esposa, fue mucha la satisfacción y alegría que sintieron otro año más al ver pasar a muchas familias hispanas en sus vehículos, reclamar la mochila y mayor aún, poder presenciar en persona la alegría que radiaban los rostros de los niños al recibir su moral para regresar próximamente a clases. Juan Carlos, estamos muy contentos que tuvimos un día tan exitoso y pudimos regalar y vamos a poder regalar todas las 2.000 mochilas, ha sido un día fantástico para nosotros, agradecemos a todos los padres que trajeron a sus niños para recibir sus mochilas y claro mi equipo de trabajo que nos ayudó hoy para hacer este evento, sin ellos no podemos hacer este evento y también quiero agradecer a ustedes, a North Sand Media y a Hola News por su apoyo, sin su apoyo no podemos decirle a la gente para que vengan, entonces fue muy importante también eso, pero sí, fue un día muy exitoso para nosotros, ya lo hemos hecho 9 años seguidos y continuamos el próximo año con el mismo evento. Igualmente, a muchos padres de familia se les dio en sus rostros la gratitud que tenían con el abogado Estefan Latorre y con la gente de la Torre Love Firm por este extraordinario detalle que tuvieron una vez más con niños, jóvenes y en general con toda la familia de nuestra comunidad hispana. Una vez más, gracias a todo el equipo de trabajo de La Torre Love Firm y al abogado Estefan Latorre por organizar y compartir este maravilloso evento un año más con toda la comunidad latina. Y valga el reconocimiento para North Sand Media y todos sus medios de comunicación que siempre han estado al lado de La Torre Love Firm y del abogado Estefan Latorre para anunciar y extender a todos los hispanos y sus familias el evento de regreso a la escuela. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Berilla para Hola News, edición especial. Y nos vamos con más noticias de ámbito internacional. Para eso está nuestro compañero Alejandro Roldán, quien siempre tiene las últimas noticias de lo que ocurre en la capital mexicana y por supuesto en toda la república. Adelante, Alejandro. La ola de violencia y terror se desataron en varios estados del territorio mexicano. En Jalisco, grupos delictivos quemaron vehículos particulares y tres de pasajeros. Lo mismo sucedió en Guanajuato, donde fueron quemadas 17 tiendas, autos y camiones. Tras estos incendios que buscan generar temor y confusión, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios. En Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con El Paso, Texas. Grupos delictivos quemaron varios comercios, pero además dispararon a las personas que se encontraban en los establecimientos. Once personas fallecieron, entre estos un menor de edad. Fueron detenidas seis personas del grupo delictivo Mexicles que participaron en estos eventos criminales. Pero por si no fuera poco, en ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, en Baja California, se reportaron al menos 30 vehículos incendiados y bloqueos. 17 personas fueron detenidas. Al menos 350 elementos del Ejército y Guardia Nacional fueron desplegados a esa zona para brindar seguridad a la población. Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos. En Michoacán también se desató la violencia. Un grupo de civiles armados incendiaron una estación de gasolina, además de incendiar varios vehículos particulares. En este lugar, militares y Guardia Nacional dieron a conocer que detuvieron al menos 167 personas con 182 armas de fuego, granadas y 24 vehículos. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Muchas gracias por la información internacional. Y bueno, como les dije al inicio de este noticiero, aquí tenemos la nota ya específica de lo que ocurrió en ese gran evento del Carnaval Carolina 2022. La celebración del Carnaval Carolina 2022 se llevó a cabo ayer en la explanada de la Ruta 29 en la ciudad de Concord, Carolina del Norte, donde cada año les hacen entrega de reconocimientos a los artistas por su música, por su trayectoria, por su popularidad y por ser los más queridos del público, festejando 24 aniversario del Carnaval Carolina, la fiesta de los latinos. Este año coronaron a Adamari López como reina del Carnaval y como reyes del Carnaval el grupo Laberinto y siguiendo con los premios para el grupo exitoso de Guerrero México siglo 20, que por primera vez deleitó al público de las Carolinas y así se encuentra en una gira por los Estados Unidos, quien también está de gira y con todos sus ritmos musicales es Bertini su condesa, el comediante Teo González, Rosa Gloria Chagoyán, Lola la trailera, quien a sus 68 años tiene a sus fans impactados por la belleza que sigue conservando, es así como disfrutamos en el Carnaval Carolina con música, comida, público, jaripeo y un clima espectacular en la fiesta más grande del este de los Estados Unidos, Carnaval Carolina 2022. Buen chingados! Buen chingados! Buen chingados! Buen chingados! Nena! Y ese es mi gente! Buen chingados! Sale Moreno, sale Moreno! Buen chingados! Buen chingados! Pues ahí está, así fue la fiesta y de esta manera pues lo invitamos para que usted el próximo año esté pendiente y siga usted disfrutando. Si no fue, bueno, que disfrute y si fue, que vuelva a disfrutar de la gran fiesta del próximo año con el favor de Dios. Soy Alex Ruiz, ah ya no, todavía no voy a la pausa, pienso que me voy a despedir, es que ya me quiero ir a dormir porque pueden entender que ayer trabajamos mucho. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Hola News, edición especial. Música Epifanio, tu abuela está bien enojada eh, que ya sueltes el celular y te va a ir a desordeñar. Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza no nos olvidamos de donde venimos y tenemos claro a donde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Tres género. Ya de vuelta con ustedes aquí en Hola News, edición especial. Y como ya es costumbre, los lunes hablamos del Fútbol Soccer Club, por supuesto, de aquí de Charlotte, que por cierto, esto llega a ustedes cortesía de Legacy Staffing. Legacy Staffing tiene el trabajo perfecto para ustedes. Si han dado en busca de un buen trabajo, acérquese con los profesionales de Legacy Staffing. Está por acá Juan Carlos Velilla, que nos tiene la información de hoy lunes. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, Alex. Aquí estamos a nombre de Legacy Staffing para traer una vez más toda la información que le sucedió al Charlotte FC en la fecha anterior. Hombre, Charlotte, me vas a matar, Dios mío. Cinco goles nos metió el equipo de fútbol de Los Ángeles. Pero tenemos que dejar eso atrás, claro, tenemos que seguir adelante. Somos el equipo más joven de la Major League Soccer. Vamos a las estadísticas de visitante que siempre les presentamos a todos nuestros televidentes a esta hora. A ver cómo está el Charlotte. Mire, de 39 puntos que se han disputado como de visita por parte del Charlotte, se ha logrado solamente cinco puntos para un promedio del 12%. Hombre, no ha sido la mejor campaña para nuestro equipo, pero esperamos que esto sirva para las próximas temporadas. Claro está y se vaya armando un plantel importantísimo para lo que viene en las próximas temporadas, como rey decíamos hace un momento, de la Major League Soccer. Pero vamos a la tabla general de posiciones. Quiero verla. Hace unos días, hace unas fechas, estábamos en el séptimo lugar. Hemos descendido a la posición número 11. En este momento tenemos 29 puntos. Lo delicado acá es que ya no dependemos solamente de lo que pueda ser el Charlotte. Hay que mirar otros equipos que han venido ascendiendo en la tabla general. Uno de ellos es el Chicago Fire, que tiene 30 puntos, y cuatro equipos que tienen 33 unidades, que son el Orlando City, el Inter de Miami, el New England Revolución y el FC Cincinnati. Así que esto nos está comprometiendo para estar en la post-temporada de la presente, de la presente como es la 2022. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, miremos los rivales que vienen para el equipo de Charlotte. A ver, ¿cuál viene el próximo miércoles? El miércoles estaremos en el Red Bull Arena Stadium en Harrison, New Jersey, enfrentando al New York City, que está tercero en la tabla general de posiciones. Es otro equipo de mucho cuidado, como fue el equipo de Los Ángeles. Y el domingo entrante estaremos en el Bank of America Stadium, acá en la Ciudad Reina, enfrentando al Orlando City, que está sexto en la tabla general. Cada partido es bastante importante, interesante, para seguir ascendiendo y pues recuperar de pronto lo perdido en las posiciones como les estábamos mencionando hace un momento. Pero quiero compartir con ustedes rápidamente un gol que no tuvo que ver con el Charlotte a su favor, sino con el equipo de Los Ángeles. Un gol en el cual participaron, vamos a verlo, cuatro jugadores latinos. El latino sigue siendo importantísimo en la Major League Soccer. Vamos a ver, oiga, la tocan cuatro jugadores latinos. El túnel perfecto, el pase y la filtración del esférico. De Cristian Arango, el colombiano, que logra su décimo segundo gol con el equipo de Los Ángeles. Hombre, mire, participaron en esta anotación dos jugadores de Ghana, uno de Estados Unidos, un argentino y dos colombianos. Pues, hombre, nos reencontraremos el próximo lunes para tener, ojalá, buenas noticias, buenos resultados del equipo de Charlotte, el día miércoles y el domingo entrante. Así que, pendiente de toda la información del Charlo Fútbol Club en nuestro noticiero de la News a nombre de Legacy Staffing. Gracias, Juan Carlos. Pues, ahí está el Charlo Fútbol Club que van ahí echándole todas las ganas del mundo y hay que darle las buenas vibras. De esta manera, por cierto, esto llega a ustedes cortesía de Legacy Staffing. Recuerde, el trabajo perfecto lo tiene Legacy Staffing. Soy Alex Ruiz. Tenemos una cita mañana muy importante aquí en Hola News Edición Especial, una vez más. Muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.